Todos cometemos errores, pero también todos cometemos aciertos, es decir, hacemos las cosas bien. Y hoy quiero que te sientes y analices primero los errores que cometiste financieramente durante el año y qué aprendizaje te dejaron y qué vas a hacer para enfrentarlos. Pero asimismo, quiero también que hagas una lista, no importa si es pequeña o si es gigante, de todos los aciertos que cometiste este año 2022. Porque los aciertos financieros son aquellos que debes repetir, mejorar e incluso compartir. De los errores aprendemos, pero de los aciertos aprendemos todavía más, porque sabemos qué funciona y cómo podemos replicarlo. Porque cualquiera puede no hacer algo, pero el que hace algo y acierta y lo vuelve y lo repite es porque aprendió excelentemente bien. Y hoy te voy a comentar mis aciertos financieros que tienen que ver mucho con mis errores financieros de este 2022. El primer acierto financiero que debo destacar fue obtener una tarjeta Discover. Hace un año aproximadamente yo obtuve esta tarjeta porque me llamaron a ofrecerla y es probable que en esta temporada de diciembre también te la estén ofreciendo. Si es que tienes un trabajo fijo, te la pueden estar ofreciendo en combo con dos o con tres tarjetas por la temporada. Debes tener en cuenta que al final del año vas a pagar un valor, no por mantener la tarjeta, sino por mantener las recompensas, el plan de recompensas que te da. Pero para mi parecer que manejé Diners Club y Discover, la tarjeta Discover ha sido un aliado increíble en mis compras. Principalmente la destiné a comprar productos de primera necesidad en el supermercado, en las farmacias, medicinas, ese tipo de productos siempre los pagaba con mi Discover y realizando un presupuesto en base a mis ingresos. Mis compras no eran excesivamente grandes. No es que yo llegaba y compraba mil, dos mil, tres mil dólares. Por supuesto que no. Compra más grande fue de 150 dólares. Todo ese tiempo reunido, recorrido, me dio un cashback de 50 dólares aproximadamente a día de hoy. E incluso tengo por ahí un cashback que todavía no se acredita que se acreditará en el próximo periodo de 20 dólares adicionales. Entonces yo tengo alrededor de 70 dólares todas estas compras que realicé durante todo el año. E incluso hubo un mes donde si realizabas compras dentro de ese mes, no importaba el monto si era de un dólar o 10 dólares, entrabas a un cupo de 50 dólares. Obviamente eran determinados productos y determinadas cadenas y justamente estaba ahí la cadena de supermercados donde yo hacía mis compras. Esto depende mucho de la temporada y de los aliados estratégicos que tengan en ese momento. Entonces yo me gané 50 dólares. Y esos 50 dólares dentro de mi tarjeta, es decir, yo podía comprar otra cosa, digamos, de 100 dólares, pero mi estado de cuenta iba a llegar por 50 dólares porque estos ya se descontaban, como que ya estaban pagados porque yo me gané ese cupo. Y no es que yo gastaba cientos o miles de dólares, como te decía, solo eran mis compras de el mes que yo estaba realizando. Incluso ni siquiera cada mes, porque durante todo el año estuve alternando entre Discover, Diners, Discover, Diners, para analizar cuál era la mejor opción. Y a día de hoy la Discover me parece la mejor opción de todas. Aunque no tengas el programa de millas que tiene Diners Club, Discover fue la mejor elección y la tarjeta con la que estoy más contento y la que más uso en estos momentos. Mi segundo acierto financiero fue vender mi carro semi nuevo. Yo tenía un carro que anualmente su matrícula costaba entre 400 y 500 dólares porque tienes que pagar el impuesto al SRI por el avalúo de tu carro, tienes que pagar las tasas administrativas de la Agencia Nacional de Tránsito, las tasas de los municipios, las tasas de revisión, entre esas cosas. Sí, lo chévere era que no entraba la máquina y todo, pero poniéndome a analizar, imagínate 450 dólares, cuando si yo voy con un carro usado, unos 100, 150 dólares al año, y si ya me toca hacerle algún cambio, alguna cosita al carro, van a ser unos 50, unos 100 dólares más. Incluso comparando la diferencia, me hubiese sobrado dinero comparado con lo que yo estaba dispuesto a pagar en esos momentos por las matrículas. Además que yo lo llevaba a la casa comercial a hacer los mantenimientos. Y sí, los mantenimientos en la casa comercial son muy caros. Y el mismo servicio lo puedes encontrar en un taller mecánico de confianza. Eso sí tienes que buscar un taller de confianza y muy profesional, que se encargue de hacerte todo el mismo servicio del taller de la casa comercial y que también te permita ver y verificar a ti que se están realizando todas las cosas que te están facturando. Te vas a ahorrar la mitad, si no es más, del dinero que te está cobrando la casa comercial. A mí el carro semi nuevo con ese mantenimiento en la casa comercial por mantener la garantía, además de colocar el permiso de circulación cada año, me estaba representando entre 700 a 900 dólares al año. Cuando con un carro usado me estaría representando exagerado, pero exagerado unos 300 dólares. Ojo, sin tomando en cuenta el combustible, porque el combustible ya es otra historia y depende mucho del carro que tú tengas. Realmente fue un acierto venderle, porque también el carro que yo tenía era un Kia Rio versión hatchback. Entonces, vender ese carro fue uno de los mejores aciertos. Me dolió un poquito en el corazón porque yo ya le había acogido cariño al carro, porque fue mi primer carro, pero al final es un objeto. Y hoy tengo un carro usado del año 2009 en excelente estado, que ya de por sí me cuesta mucho menos en todos los mismos servicios que yo le hacía al mismo carro. Y mi último acierto financiero fue enfocarme en remodelar mi hogar. Y es que la diferencia entre el carro que yo vendí más del que compré me dio una cierta cantidad de dinero y que me permitieron tenerlo a punto para cualquier viaje, situación, circunstancia, transporte, lo que sea. Y más o menos unos 600 dólares adicionales por ahí, entre matrículas, unos lujitos, una radio nueva, se me fueron también en el carro adicionalmente y me quedó una cierta cantidad de dinero para yo poder, va a ser cualquier cosa. Entonces ahí yo adelanté para el capital que yo le debía al banco y eso me permitió reducir un poco la cuota que estaba pagando, me dio un poquito más de holgura financiera y de poder enfrentarlo mejor. Y ya de poder generar un ahorro para que al final del próximo año yo pueda hacer otro adelanto más importante. Y ese dinerito extra, en vez de pagar todo en el capital, porque sí es importante que si tienes una deuda y tienes un dinero extra, más bien destines ese dinero ya sea a ahorrar o a adelantar capital para tus créditos, pues remodele un poco la casa. Verás que teníamos ya una falencia de algunas puertas, estaban unas cositas de reemplazar y eso lo hicimos porque es importante también vivir cómodo. No se trata solo de ahorrar para ser tacaño y tener miles de dólares en la cuenta mientras tú te estás muriendo de hambre o con ropa sucia o tu casa todo está viejo y decayéndose. No, se trata también de tener cierta comodidad en tu vida, pero sobre todo también tomar las decisiones correctas. Y mi último acierto financiero fue que con el auto, bueno, con mi nuevo auto, mi auto usado, no sé cómo decir, como el auto que hoy tengo, vamos a decirlo, es llevar un registro de cuánto estoy, primero recorriendo en kilometraje, cuánto estoy gastando en dinero y cuántos galones me están colocando. Mira, esta tablita tan chiquita que si tú quieres puedes copiarla, si tienes un automóvil te va a servir full, porque así te das cuenta cuánto tu auto necesita y cuánto tienes que gastar cada cierto tiempo. Entonces yo cada 15 días estoy colocando alrededor de 27 dólares, lo que representa unos 11.25 galones y que en ciudad me permiten recorrer unos 330 kilómetros y en consumo mixto, es decir, tanto en carretera como en ciudad unos 420. Y eso me ha hecho darme cuenta que con el carro más grande, con más combustible, con el tanque más grande, estoy gastando menos que con el carro más chiquito, con motor más pequeño y con el tanque más pequeño. Con el carro pequeño yo gastaba al mes alrededor de 65 a 70 dólares mensuales por gasolina. Con mi carro grande, motor 2.0, tanque de 13, 14 galones, sí, cada tanqueada me representa 27 dólares, pero al mes solo voy dos veces a la gasolinera, lo que representa 56, 58 dólares en combustible aproximadamente. Lo que ya me representa un buen ahorro por el uso que yo le doy. Yo te recomiendo mucho esto, es algo que me ha ayudado fundamental en estos meses que ya tengo el vehículo y que ya puedo saber cuántos kilómetros puedo recorrer, cuánto necesito para poder subsistir durante un determinado periodo de tiempo con el combustible y con el uso que yo le doy. Tal vez si tú eres una persona que sale todos los días y recorre 100 kilómetros, ahí sea mejor el carro pequeño. Pero para mi caso, el carro grande ha sido un ahorro de combustible, aunque no lo creas. Otro de mis aciertos fue el haber pagado todas las cuotas de un televisor que yo saqué y también de una refri. Aunque bueno, eso lo hice a finales del año pasado, pero lo tomo en cuenta porque fue comenzando este 2022 que pagué mi última cuota. Y en el mes de julio del 2021, yo compré también una televisión de 55 pulgadas, justamente con una cuota de unos ochenta y tantos dólares aproximadamente. Y no volví a sacar nada a meses sin intereses hasta el día de hoy y no planeo hacerlo por lo menos en los siguientes seis meses. Porque los meses sin intereses, si bien es cierto, son una excelente opción, yo no tengo la necesidad en este momento. Aunque debo decirte que he tenido que controlarme muchísimo porque me han salido ofertas muy atractivas. Por ejemplo, compré el carro, pero me venía con tapacubos, no con sus aros. Y me decían unos aros súper buenos a seis, a doce meses sin intereses, con cuotas de treinta, de cuarenta dólares. Y dije no, no es necesario, no lo necesito, no lo voy a comprar. Así que ese es otro de los grandes aciertos. Pagar mis deudas a meses sin intereses y no volver a sacarlas, por lo menos durante un año más. Cuéntame cuáles fueron tus aciertos de este 2022. Haz una lista, como te decía, y repítelos todos los días de cada día que te levantes para que no los olvides. Porque es muy fácil reconocer los errores, es muy fácil verlos, pero los aciertos los olvidamos rápidamente. A veces ni siquiera los consideramos. No te olvides también de ver el video sobre los errores que tuve este 2022, porque es importante que también aprendas de ellos y que sepas y saques lecciones de ellos. Aquí te lo cuento y te lo dejo. Hasta pronto, nos vemos.